La esencia de Diablo perdura en la piedra de alma negra. No puedo destruirla, ni permitir que permanezca en los cielos. Hay que ocultarla. Diablo 3 se expande ahora en PC y en Mac gracias a su nuevo contenido llamado Reaper of Souls, disponible por casi 40 euros. La primera de las ovedades que aporta hace referencia a un nuevo personaje, el Cruzado, que se suma a los 5 personajes ya existentes, Bárbaro, Cazador de Demonios, Monje, Médico Brujo y Mago. La misión de este personaje será impedir que los sirvientes demoníacos de Malzahel, el Ángel de la Muerte, acaben tomando santuario. Además de este acto pensado para dar protagonismo al Cruzado, este personaje puede rejugar cualquiera de los capítulos anteriores, otorgando así un nuevo punto de vista y una nueva jugabilidad a la oferta original. La impenetrable armadura sagrada del Cruzado, su escudo férreo y su indestructible fe le permiten hacer frente a hordas y hordas de enemigos, resultando muy eficaz y equilibrado tanto en acciones de ataque como de defensa. El movimiento especial del Cruzado es la Cólera Divina, desencadenando un vistoso a la par que destructivo ataque contra cualquier enemigo que se nos ponga por delante. Generoso a la hora de regalar destrucción por doquier, este personaje resulta ser equilibrado y perfecto para jugadores medios. Las nuevas localizaciones que visitaremos a lo largo de la ciudad de Westmark, todas ellas de una calidad tan excelente como es habitual, nos presentan un montón de peligros y enemigos nuevos, incluyendo también enormes criaturas como es habitual. El diseño de este añadido o capítulo vuelve a ser excelente, tanto como lo es su jugabilidad. Reaper of Souls no solo ofrece un nuevo capítulo y un nuevo personaje, sino que además presenta jugosas novedades y actualizaciones a la propuesta original. Esta permite jugar la propuesta en distintos modos, bien siguiendo la progresión de este acto quinto, jugando en el modo aventura, en el que se nos permite ir a cualquier zona de juego, aceptando contratos, es decir, objetivos aleatorios y opcionales presentados en la ciudad de Santuario, y combatir en las fallas Nefalem, mazmorras completamente aleatorias que nos premian con abundantes recompensas. También se eleva el nivel máximo de los personajes hasta el 70, con nuevos hechizos y facultades para destatar un poder aún más arrollador. Se nos ofrece también una nueva artesana para personalizar aún más a nuestro personaje, se aumentan las recompensas y tenemos nuevos poderes. Los jugadores aliados que cooperen con el cruzado verán aumentadas sus aptitudes en batalla. También se nos permite acceder libremente a todas las zonas del juego, desbloqueándose todos los portales. En esta actualización desaparece totalmente la casa de subastas. Así, ya no tendremos que gastarnos dinero de más para mejorar a nuestro personaje. Los que prefieran hacerse con la edición Digital Deluxe Edition, disponible por 59,99 euros, tendrán además recetas exclusivas para transfigurar las armas y los yelmos de los héroes de Santuario, un esbirrocan espectral dispuesto a acompañar a cada personaje en su épica aventura, tres casillas de personaje adicionales para crear nuevos héroes, la mascota Goblin del tesoro para World of Warcraft lista para participar en los duelos de mascotas y los retratos del cruzado para Battle.net, así como insignias de Mazael para StarCraft II. Por su parte, la Reaper of Souls Collector's Edition incluye todos los objetos de la Digital Deluxe Edition, además de un impresionante libro de ilustraciones en tapadura y a todo color, un conjunto de dos discos Blu-ray DVD entre bastidores y una alfombrilla de ratón con ilustración de Mazael, el Ángel de la Muerte. Esta edición coleccionista solo está disponible en tiendas y es algo más difícil de conseguir. Nada detiene a la muerte. Reaper of Souls presenta algunos problemas de servidor ahora en el lanzamiento de esta actualización, y el precio puede parecer algo elevado para algunos. Estos son los únicos puntos que hemos podido encontrar como criticables a este excelente añadido que logra ofrecer muchas más horas de juego a una propuesta totalmente redonda como es Diablo 3.